Ponte esa mini que se te ve divini Te voy a comer la tota como fue tu chini Se tira par de fotos luciéndose bikini Llego a los paris y la mesa están llena de martini Prende el fili, quítate ese bikini Ando con el pin y mici y engancha la bini Purana es veloce, como en la cancha bini Estamos moviendo la piel como pelirini Ponte esa mini que se te ve divini Te voy a comer la tota como fue tu chini Se tira par de fotos luciéndose bikini Llego a los paris y la mesa están llena de martini Haciéndome lamborghini y voy a ser shisha Ponte esa mini que a mi no con pura fisha Ella es chulita y mala flow toquilla Desde que la vi me gusta esa pichilla Y su gu, esto es un bailecito a poca luz Antes del concierto esa muñeca se pega a su mamelú El DJ que le suba el volúm Tú eres mi chocolate y yo te como flow Y se la aplico, no me complico A ella le gusta por delante y por el shhh Calladito y uno finito Conmigo esta noche una lluvia en tu total lo pronóstico Dímelo ma, indica, me gusta que te pongas maldita Dímelo ma, toma chupete Se juntó el casting con marcianes que El casting Ponte esa mini que se te ve divini Te voy a comer la tota como fue tu shini Se tira par de fotos luciendo ese bikini Llego a los paris y la mesa están llena de martini Ponte esa mini que se te ve divini Ponte esa mini que se te ve divini Te voy a comer la tota como fue tu shini Se tira par de fotos luciendo ese bikini Llego a los paris y la mesa están llena de martini Te quito las mini escuchando mini mini Dale, dale ma el culo que nadie te pone el límite Recato las Ferrari El alambucini pa los giles pines Micky si se mete con mis minis Ya a tu carrera yo le pongo finish Lo que gustan los chilenos pa fumar te trajo un lemon Si, 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 si esta vacía de leche yo te lleno Tu solo da la verde y le ponemos bueno Pase tu seno tanta curva yo sin freno No, 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 soy serpiente pero te tiro el veneno Hacemos cardio en los días que no entiendo Te, 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 ya Los otros días nos vemos Tu sabes como lo hacemos No, soy Fatama pero yo te espero Marcianes, que Ponte esa mini que se te ve divini Te voy a comer la tota como fue tu shini Se tira par de fotos luciendo el bikini Llego a los paris y la mesa están llenas de martini Ponte esa mini que se te ve divini Te voy a comer la tota como fue tu shini Se tira par de fotos luciendo el bikini Llego a los paris y la mesa llena de martini El casti, palita, marcianeque Mica, ayúdamelo, pum, pum, pum Luego hizo mencindajao en los controles ¿Y qué pasó? Andamos con el team y con Gerardo Seguimos cortando los fardos De esa hora siguen con los míos Puro bandido El tío de tu tío Oye Otro palo pa' la historia Demelo más Indica Que hoy te vas conmigo y yo voy pa' ilitar Demelo más Indica Que hoy te vas conmigo y yo voy pa' ilitar El tío de tu 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 tío de tu